¡Qué rico! ¡Soy libre! ¡Tunta! ¡Bienvenido a Chaco! ¡HB! Dedicada para las mujeres que aprietan, como yo Nadie sabe lo que siente mi piel Cuando me rozó con él Y que rechazo con una simple mirada Una, una, una Si eres un culpable, es el destino Que quiso que yo naciera así Soy gay, pero esto sé que no Ay, no, 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 me gustará a mi papá ¡Cómo dice el coro! Y lo que quieres es volar Volar, volar y volar Quiero que me den un hogar en la sociedad Y lo que quieres es volar Volar, volar y volar Yo quiero que me den un hogar en la sociedad Ay, oye, nano Ay, esta noche Yo quiero un papi Ay, que me muerda Que me rompa Que me aruñe Que me coma Que me muerda Ay, la mujer que aprieta Papi no sabe Que lo hago feliz Para luego yo sufrir Porque tengo que acostarme como mujeres Cuando salimos por ahí Que se entere Porque yo quiero volar Y ser libre Como un gaviota en el mar Y lo que quieres es volar Volar, volar y volar Quiero que me den un hogar en la sociedad Y lo que quieres es volar Volar, volar y volar Yo quiero que me den un hogar en la sociedad Que rico Cargado de volumen Ay, esta noche En el tieto el show Yo quiero un tigre Que me dé con todo Ay, esta noche En el tieto el show Yo quiero un tigre Que me dé con todo Que me muerda Que me coma Que me aruñe Que me muerda Que me arraque Que me aruñe Y que apriete Y que apriete Apriétame papi Rompeme Amé como el perro Bábe agua Yo quiero volar contigo Yo quiero volar Ay, 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 en la mano Yo quiero volar En la capital En el tieto el show Ay, yo quiero un tigre Que me dé con todo 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 Ay, ay Dios Que rico Soy libre Oye esto papi Oye esto A la gente Yo tengo que ignorar Cuando salgo A la calle a caminar Atención, atención Los tigre Que me dé con todo Que yo quiero volar Y ser libre Como gaviota en el mar Soy gay Pero esto sé que no Ay, no, no, no Me gustará a mi papá Y lo que quiero es volar Volar, volar y volar Ay, ay, ay Yo quiero que me dé Un hogar En la sociedad Ay, nano Búscame un tigre Uy Je, je, je Je, je, je